Bienvenidos a este segundo vídeo. En este vídeo lo que vamos a intentar hacer es realizar lo que sería el apartado práctico de lo que hemos visto antes dentro de la teoría, donde vamos a intentar ir ejecutando los diferentes comandos y para que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros. Entonces, bueno, simplemente voy a pasar aquí a la pantalla. Entonces, bueno, como veis aquí, yo estoy desde Linux. En el caso de que estéis desde Windows sería exactamente lo mismo. Lo único que tendrías que hacer sería abriros un intérprete de comandos y tirar directamente a partir de aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer, bueno, voy a ir a moverme a la carpeta donde yo quiero manejar esto, que serían los cursos, Angular, coño puñeta, Angular, Angular, ya está, ya está. Angular 6, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, esto es para que veáis. Son los cientos mil millones de versiones que vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, simplemente lo primero va a ser intentar realizar el proceso de instalación del comando de ng, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a ver a partir de aquí, ¿vale? Simplemente lo que vamos a intentar hacer es ejecutar el comando npm install, menos g, y sería angular, arroba angular, barra cli. Entonces, esto lo que va a hacer en este caso será realizar el proceso de instalación, ¿vale? En este caso, como le he dado el menos g, se supone que tendría que ser una instalación de cara global, ¿no? Es decir, instalación teóricamente para todo el sistema. Entonces, si todo va bien, debería ser capaz de poder descargar todos los componentes que necesita el comando de CLI para poder ejecutar, y bueno, parece que de momento está funcionando de manera correcta, ¿vale? Para que veáis un poquito por dónde van los tiros, el comando que he ejecutado era este, ¿no? El npm, espacio install, espacio menos g, espacio, arroba angular, barra cli. Estoy utilizando, porque siempre me lo soléis preguntar, ¿vale? Una determinada versión de node, ¿vale? Node menos version, ¿vale? En este caso estoy utilizando la versión 16.17.0, y la versión de npm menos menos version, en este caso es la 9.6.0. Vale, lo que comentaba antes dentro de la presentación es que yo para gestionar lo que serían los entornos de node, habitualmente suelo utilizar un comando denominado nvm, que es súper interesante, ¿vale? Porque si yo hago, ejecuta el nvm list, ves que me ofrece, me dice todas las versiones que yo tengo llegadas instaladas dentro del sistema, ¿vale? Y que nos va a permitir de alguna manera poder elegir cuál es la que tenemos. Como os veis que por defecto me ha elegido la versión 16, es decir, la versión 16.17.0, ¿vale? Claro, yo en mi caso, lo ideal sería que lo hiciera, por ejemplo, con alguna versión diferente, un poco más reciente. La versión 16 es una versión un poco más antigua dentro de node, ¿no? Entonces, si yo le digo nvm install 18, él se supone que tendría que descargar la última versión disponible de node, versión 18, y ponérmela a funcionar, ¿vale? Voy a decirle que quiero utilizarla, use, y ahora, como veis, está utilizando la versión 18.15.0 de node, y la versión 9.5.0 dentro de npm. Y evidentemente tendría que volver a ejecutar otra vez, ¿no? Tendría que ejecutar otra vez el comando de instalación de npm, porque estoy en otra instancia diferente dentro de node, ¿no? Entonces, bueno, veis que en este caso yo ya lo tendría prácticamente instalado y tal. Entonces el comando sería este, el comando ng, ¿vale? Bueno, veis que en este caso, bueno, voy a meterlo en menos menos help, simplemente para que veáis que efectivamente se está ejecutando y que no nos da ningún tipo de problema, ¿no? Entonces en este caso veis que me permite añadirle cosas a mi proyecto, hacer la analítica, la compilación del proyecto, que ese sería como el build, ¿no? Hacer un deploy, lanzar los tests, es decir, nos permite hacer un montón de historias diferentes, ¿no? Y el comando que en este caso a nosotros nos interesa es el comando new, ¿vale? Entonces sería el comando ng new, y aquí le pondríamos el nombre de mi aplicación, mi apply, ¿vale? Voy a ponerla y directamente le voy a dar enter. Y aquí me va a preguntar una serie de cuestiones, una serie de cosas, ¿no? Lo primero es que si deseo o no deseo manejar las rutas dentro de mi proyecto, inicialmente le voy a decir que no, ¿vale? Hombre, si tú ya controlas de Angular y ya sabes un poco cómo se manejan las rutas, no tenemos ningún tipo de problema. Pero como quiero ir paso a paso dentro de este curso, vamos a intentar hacerlo de momento poco a poco. Le digo que no quiero manejar las rutas. Lo siguiente que me va a preguntar, como veis, sería qué tipo de preprocesador, si es que quiero utilizar algún tipo de preprocesador de CSS. Evidentemente, yo me puedo mover aquí con las flechas, ¿veis, no? Me voy moviendo por las flechas entre las distintas opciones. Yo inicialmente no voy a utilizar ningún tipo de preprocesador, porque el curso no es de SCSS o de SAS o de LES, ¿no? Que son los tres preprocesadores más importantes que tenemos dentro del apartado Frontend. Sino que voy a utilizar simplemente ficheros CSS estándar. Evidentemente, si tú vas a crear un determinado proyecto, lo ideal sería que utilizaras uno de estos tres sistemas, ¿no? Dependiendo si en tu empresa ya lo utilizan de alguna manera, pues simplemente escoges ese y ya está ahí, y tiras de ahí para adelante, ¿vale? Entonces, en este caso veis que me ha creado una estructura base, que si os dais cuenta, me está creando todos estos ficheros. Y ahora lo que está haciendo sería crear a través del npm, descargarse todas las dependencias propias de lo que es el proyecto. Si os dais cuenta, nos ha creado un readme.md, un editor config, un gtignore, un angular.json, pacas.json. El angular.json es la configuración especial que tiene Angular. El fichero pacas.json será el fichero correspondiente donde vamos a ver luego, ¿no? Donde están todas las dependencias. El fichero tsconfig.json será el fichero de configuración de TypeScript, porque en nuestro caso lo que vamos a utilizar por defecto será la instalación de TypeScript para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Es decir, nosotros vamos a escribir aplicaciones con TypeScript y no con TypeScript de manera directa, ¿vale? Sino que vamos a tener que crear nuestro código TypeScript y ya su angular, de lo que se va a encargar, que es el comando que nos lo lanza, va a tener que compilar la aplicación. Es decir, traducir de TypeScript a TypeScript y luego poder ejecutar directamente el proyecto a partir de ese punto, ¿correcto? Luego, como veis aquí, tiene algunas configuraciones específicas de Visual Studio Code para que nos abra bien los proyectos en ese caso. Y luego veis que dentro de la carpeta SRC ya es cuando empezamos a tener lo que sería el contenido del código fuente propio de la aplicación, ¿vale? Entonces, si me muevo a mi app, ¿no? Que era como la había llamado, lo que me voy a encontrar es con esta estructura base del proyecto que estábamos comentando, ¿vale? Claro, el único directorio que no nos ha creado por defecto que se ha descargado sería este no-bajo-modules, que es el directorio donde estarán todas aquellas dependencias que nosotros vayamos a gestionar directamente dentro del proyecto, ¿correcto? Entonces, en este caso, en esta carpeta, es donde estarán literalmente todas las dependencias nuestras del proyecto, ¿vale? Todas aquellas bibliotecas de las cuales depende mi proyecto. Y si os dais cuenta, no son pocas, ¿vale? Porque parece mentira, pero en Angular es una pasada todo de lo que se supone que depende nuestro proyecto en total, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, simplemente, ¿vale? Vamos a intentar pegarle un repasito a todo esto y, simplemente, voy a intentar arrancar la aplicación, ¿vale? Para arrancar la aplicación en modo de desarrollo, lo que tenemos que utilizar es el comando ng serve, ¿vale? serve, a secas. Que es el comando que, teóricamente, lo que va a hacer es, simplemente, generar lo que sería nuestra aplicación para su uso dentro del navegador. Como estáis viendo ya aquí, se supone que ya está compilada, ¿veis, no? Veis que ha creado una serie de ficheros, que sería el vendor.js, ¿vale? Que es el fichero principal, ¿no? Aquí es donde estarían todas las dependencias correspondientes de Angular. Los polyfills, ¿no? Que son los arreglos que tiene que hacer al navegador por si no soporta algunas cosas. Le ha metido los estilos. Esta sería nuestra aplicación y el runtime, ¿no? De funcionamiento. Evidentemente, lo que más debería de crear o de crecer dentro de nuestra aplicación debería ser el código.js que nosotros tenemos aquí disponible. ¿Qué tendríamos a partir de aquí? Pues nada, si cambiamos otra vez al navegador, ¿vale? Y simplemente intentamos entrar al puerto localhost 4200. Veis que efectivamente aquí está nuestra aplicación Angular como tal, ¿vale? Entonces, en este caso, veis, pues eso, que me aparece el nombre de la aplicación, mi Apple App, se está en ejecución, tenemos unos determinados recursos, veis que aparece el AprendeAngular, la documentación del CLI, del comando DNG, y la utilización de Angular Material, que sería el componente visual, ¿no? Es decir, la biblioteca que nosotros podemos utilizar para generar componentes visuales dentro de la propia Angular, el blog y lo que sería las Angular DevTools, que es una herramienta bastante interesante que podemos cargar dentro del propio navegador para que si tenemos una aplicación Angular nos diga qué componentes están en ejecución, los valores de cada uno de ellos y tal. Y luego, si os dais cuenta, también nos da la opción de crear nuevos componentes, añadir Angular Material a nuestro proyecto, añadir el soporte de PWA, es decir, de Progressive Web Applications, añadir dependencias, ejecutar los tests o realizar la combinación con la producción, que eso sería también el comando ng build, ¿no? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, es relativamente sencillo. Simplemente podríamos tirar a partir de aquí y ya está. Luego ya, a partir de aquí, evidentemente, tendríamos que escoger cuál es el IDE con el cual nosotros queremos trabajar para nuestro proyecto y luego ya empezar a gestionar lo que sería lo que es el contenido de la aplicación como tal y empezar a ver un poquito la estructura básica del proyecto. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Así que, vale, pues lo que os decía, hasta aquí más o menos vamos a llegar con este vídeo donde hemos visto que hemos ejecutado de manera práctica, hemos instalado el comando dng utilizando el npm, luego hemos visto también cómo crear lo que sería el proyecto como tal y cómo arrancarlo por primera vez. Y como habéis visto, pues funciona correctamente y no nos ha dado ningún tipo de problema. Así que nada, dejamos por aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente donde ya intentaremos entender cuál es la estructura básica dentro de nuestro proyecto.